Los más chiquititos de Mecenas, Mi Jardín, están en estas imágenes. Ya estamos a full trabajando porque finalizó todo el primer mes de integración. Gracias a Dios salió todo bien, los chicos ya están jugando y aprendiendo en sus salitas y aún recibiendo chicos nuevos, como está abierta la inscripción, todos los días siguen integrándose nuevos chiquitos al jardín. ¿Cómo es el proyecto educativo de Mecenas para el nivel inicial, señor? Bueno, mirá, en Mecenas trabajamos con muchos proyectos, tanto dentro de la institución como con apertura hacia la comunidad y todo dentro del marco de las neurociencias, que ya hace unos años todo el personal del colegio se viene capacitando, aprendiendo, estudiando mucho y tratando de bajarlo de a poquito a las salas y a las aulas del colegio. Tenemos proyectos de todo tipo, tanto dentro de las salitas, proyectos aúlicos, como proyectos de salida a la comunidad y de conocer de a poquito nuestra ciudad, nuestro país. En particular ahora este mes trabajando mucho con el tema de la salud y de los animales, así que ahora cuando visiten las salas van a ver como los chicos ya están compenetrados con los distintos temas. ¿Qué rol ocupa la familia para ustedes? Fundamental. La familia es uno de los soportes, uno de los pies de esta institución. Sin el apoyo de la familia no podemos hacer nada y por suerte tenemos muchísima colaboración, no solo en lo que se les pide, sino en el acompañamiento de los chicos, en las necesidades especiales de cada uno de ellos, en los actos, las actividades, en todo el tiempo está la familia colaborando con nosotros. Pido una síntesis final. Bueno, para quienes no nos conocen, les cuento que Mecenas Mi Jardín tiene salas desde los dos años hasta los cinco años, salitas totalmente equipadas, con número reducido de chicos para poder atender justamente a la individualidad y a las necesidades especiales de cada uno. Tenemos un horario más extenso, desde las ocho de la mañana hasta las doce y veinte, porque tenemos una carga horaria de inglés muy importante. Ya desde las salitas de tres empiezan con inglés y en la sala de cinco tienen cuatro veces por semana inglés, además de las otras áreas especiales, computación, educación física, música, más todo lo que trabajan las señas con los chicos. Y enmarcado, como te decía, en el trabajo de las neurociencias, en el aspecto de la neurociencia, porque no solo nos abocamos a la parte intelectual y a que aprendan todos los contenidos necesarios para cada edad, sino también hacemos mucho hincapié en la parte física, en el desarrollo armónico integral del chico y también en la parte emocional. Le damos mucha importancia a las emociones, a los sentimientos, a que los chicos desde chiquitos puedan reconocer qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan y que lo puedan poner en palabras, que lo puedan verbalizar.